bienvenidos amigos a un nuevo vídeo donde verás todo lo relacionado con tus artistas preferidos lo que está en tendencia y lo que es viral en este momento les traigo la lista de los nominados para los grammy award 2021 afortunadamente el evento será en sólo dos meses esta será la ceremonia número 63 de la entrega de los grammy y se transmitirá el domingo 31 de enero y buenos estimados amigos pasemos a ver la lista de los nominados que será la siguiente y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.